Vamos a ver quiénes están por ahí, veo hartas caras conocidas, qué bueno. La idea de este Zoom es justamente, con Ricardo dijimos vamos a hacer algo bastante dinámico, la verdad es que nada muy formal, que sea como entre amigos, que podamos conversar, que podamos debatir, que podamos opinar, si quieren revisar alguna acción particular, lo revisamos, las preguntas, dudas. La idea es que entre todos armemos este Zoom y que hagamos algo interesante. Efectivamente, la idea es que vayamos revisando lo que ha pasado en la semana, pero de forma bien distendida, cuando quieran estar comentando, opinar sobre algo, por supuesto que más que bienvenido, no solamente se queden en el chat, sino que también puedan levantar la mano para que puedan opinar. Y esa es la idea, que sea una conversación, algo bien dinámico, y que vayamos viendo la plataforma y ver todos los movimientos que hemos tenido y tratar de ilustrarlo y que se viene también para los próximos días, que vienen cosas bien interesantes de cara a fin de año, Nicolás. Sí, sí, es que el año va a estar muy, muy, sobre todo a fin de año, se vienen las elecciones en Estados Unidos, de hecho el lunes parte la... No sé cómo le llamaban los gringos, pero era como el Congreso Republicano, la Conferencia Republicana. Acá va a terminar la demócrata, ayer tuvo unas declaraciones Joe Biden, y ahora se viene todo lo que tiene que ver con el partido ya más republicano. La convención, Ricardo. La convención, eso Luis. Exacto, Nicolás, y de hecho, además de eso, tenemos noticias importantes de cara a fin de mes con Tesla y con Apple, que vienen los splits en sus acciones. Así que está bastante, bastante interesante lo que se viene en el corto plazo y de cara a fin de año también. Por eso estaban diciendo, me reclamaron en la casa los viernes en la tarde. No, estamos probando un nuevo horario hoy, para ver si efectivamente es un horario que también puede llamar más la atención, así lo sabemos. Bueno, pero digamos la verdad, también nos llamaron la atención, Ricardo. También nos llamaron la atención, exacto. Y yo creo que a todos, yo creo que a todos. ¿Qué haces con Héctor hasta esta hora en Zoom? Que sea el domingo a las cinco y media. Sí, de ahí hablando también Héctor del dólar peso, que está... Le costó unos pelos 7.90, tiene ahí un techo bien importante que hemos comentado en la semana, así que tendría potencial al cita. Lamentablemente estamos justo a viernes, así que fin de semana puede pasar cualquier cosa. Y eso también vamos a hablar, que el fin de semana han pasado algunas noticias interesantes de cara a lo que son estas nuevas tensiones comerciales entre China y Estados Unidos. Y, Ricardo, ¿por qué partimos? Por favor, Nicolás. ¿Renta variable? Déjame, Nicolás, renta variable. Vamos a poner gráficos, vamos a ir directo al... Directo al grano, dijo un dermatólogo. Voy a ver... Voy a compartir la... Acá está. Ya, vamos a abrir el S&P. Se ve bien la pantalla, ¿cierto? Perfecto. Ya. Dale, Ricardo, te escucho tu opinión aquí del S&P y te vamos debatiendo. Vamos conversando. Antes que todo, dale la bienvenida, por supuesto, a todos quienes están. Muchas gracias por estar acá en este nuevo horario y como muy bien están comentando, por ejemplo, lo que dice Orlando, que dice está abierto al mercado, efectivamente. Eso también es algo bien interesante. Y Alberto igual lo dice, lo viernes a la tarde es reforma el dólar peso. Claro, entonces, también la idea de hacerlo más a mediodía, cercano a mediodía para quienes estén en Perú y Uruguay, que es a las 11 y a la 1 de la tarde, respectivamente, acá en Chile a las 12 del día, es que también veamos los movimientos que se pueden generar y aprovechar algunas alternativas que se pueden estar dando, de hecho, en el mismo instante. Vemos un Standard & Poor's que ha mostrado un impulso sostenido desde el desplome que tuvo en marzo. Claramente, acá los estímulos monetarios y los estímulos fiscales por parte principalmente de Estados Unidos, de la Reserva Federal y del gobierno, ha generado un nuevo incentivo para que se vuelquen a demandar activos de la renta variable. Y los que han liderado por lejos son los sectores, es sector tecnológico, son las compañías tecnológicas. De hecho, eso es bastante preocupante, porque hoy en día, si es que se excluyen todas las acciones tecnológicas del Standard & Poor's, debería estar en niveles extremadamente más bajos del nivel actual. Por lo tanto, hoy en día, el sector tecnológico está dominando, gracias, por supuesto, que también a lo que son estos estímulos monetarios y fiscales. Y ojo, hablar de estímulos monetarios y fiscales, por lo general siempre se habla de los estímulos monetarios que están incentivando a la economía. Hoy en día, los estímulos fiscales en el mundo son mayores que los estímulos monetarios. Eso para que hagamos una idea de cómo están ayudando a los gobiernos, cómo está el gasto fiscal, impulsando y apoyando a lo que es la alicaída de economía en medio de una pandemia. Hemos visto una pérdida de fuerza esta semana. De hecho, esta semana tiene un techo clave, que son los máximos históricos. Una noticia que hoy día, que esta semana se generó, fue que alcanzó nuevos máximos históricos intraday. Eso es una noticia muy positiva, porque nos está indicando de que el índice S&P 500, que es considerado el de mayor importancia en Estados Unidos por la composición de acciones, ya reoperó todo lo perdido debido a la pandemia del coronavirus. Y eso, a pesar de que seguimos en varios lugares, estamos todavía con medidas, no de cuarentena total, pero sigue saliendo de forma gradual. Y quizás para muchos hubiera sido impensado que cuando en marzo se vio este gran desplome, donde incluso hubo días de cotización que tuvo que ser bloqueada las transacciones de Wall Street, después de muchos años, porque estaban cayendo un 7, un 10 y un 15% de la acción durante el día. 15 nos alcanzaron a caer, pero un 7, un 10% sí estaban cayendo en el día el precio de los índices, o sea, la cotización de los índices. En su momento era muy difícil especular de que íbamos a estar este mismo año en los mismos niveles, pero obviamente este incentivo monetario y el incentivo fiscal ha apoyado. Lo que nos deja esta semana, y ahí Nicolás, si te das cuenta, y que lo hemos conversado también durante esta semana nosotros, es que este techo se está viendo muy claro en estos máximos históricos. Acá hay un dicho muy cierto, o se rompe o se rasga. Acá tiene para romper e irse al alza con todo, o tiene para caer de forma importante si es que llega a romper este canal alcista. Así que hay que estar muy, muy pendientes, y sobre todo con fundamentos para ambos lados. Lo que también comentábamos en la interna ayer, Nicolás, el análisis técnico va a ser fundamental, va a ser clave, ¿cierto? Sí, de hecho, lo he conversado con varios que dicen, esto parece cualquier cosa, como que el mercado se mueve para arriba, hacia abajo, y así está todo el día. Bueno, y la gracia de esto es que hay que aprovechar la volatilidad que está dando el mercado. Porque, imagínense el petróleo. El petróleo durante muchas semanas estuvo estancado en una resistencia donde no había volatilidad. Y la verdad es que el que hubiera estado comprado en dios en petróleo no hubiese visto casi ningún movimiento en su capital. Por lo tanto, hay que agradecer que de repente sean volatilidades grandes como en el oro, como en la plata, como en activos como Tesla, y justamente para evitar de repente algún condoro en la cuenta, alguna pérdida importante de capital, hay que usar los gestores de riesgo y guiarse por lo técnico, porque es lo único que nos puede ir marcando la pauta hoy en día. Exactamente, sobre todo, y de hecho el S&P 500 es la clara muestra. Tiene ese techo importantísimo, cercano a los máximos históricos, levemente sobre los máximos anteriores, los máximos de marzo, que son los niveles que tú tienes marcado en esa franja verde, precisamente. Y tiene un piso clave en la franja de color celeste. Y acá es, aunque suene un poco obvio, pero es, esto llega a romper la franja verde al alza, y hay que privilegiar compras con stop loss bajo el canal alcista que tiene marcado Nicolás, y seguir con el impulso y con la tendencia. Pero si llega a romper la franja celeste, ya saldría del canal alcista, y los niveles de caída, como también tiene bien marcado Nicolás, están cerca de los 3.200, e incluso cerca de los 3.050, 3.060, que pasa la media móvil exponencial, que tiene también marcada Nicolás, que ha funcionado bastante bien. Por lo tanto, acá hay que estar bien claros, cuáles son los niveles que hay que monitorear, cuáles son los niveles que hay que estar vigilando, porque son las próximas zonas de soporte en caso de una ruptura del piso actual, y en caso de que ya rompa la alza, seguir a buscar la parte alta del canal alcista. ¿Y por qué es tan importante el técnico? Porque hoy en día podemos tener fundamentos para ambos lados. Por primera parte, lo que ha generado este mayor avance de la bolsa, es que los estímulos fiscales y monetarios han marcado la pauta. Pero, si bien la Fed en sus minutas fue bastante clara en decir, vamos a seguir dando un estímulo durante el tiempo que sea necesario, los inversores quizás esperaban una acción más clara, vamos a incrementar los estímulos para que la economía no sufra. Por eso vimos correcciones en la renta variable el día miércoles, por eso vimos un impulso del dólar, por eso vimos caída en el oro y en otros activos, como el Bitcoin también, que uno dice que no tiene nada que ver el Bitcoin con lo que pasa con la Fed. Tiene mucho que ver, porque mientras más dinero se esté pasando al mercado, ese dinero tiene que irse a distintos lados. Se estaba yendo al oro como reforz, se estaba yendo al Bitcoin también como un activo que los inversores estaban privilegiando en el último tiempo. Y si es que no hay señales de que se va a incrementar ese dinero, obviamente que hay una toma de utilidades pensando en que, ojo, que esto podría estar llegando a su fin, este último impulso. Hay una señal bajista en ese sentido, hay señal bajista porque también estamos viendo que las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos están teniendo un incremento en las últimas semanas, que hay que preocuparse, pero por otra parte se puede extrabar la situación de los legisladores en Estados Unidos y se puede dar un nuevo paquete de estímulo que lleve nuevamente al Standard & Poor's a los 3.500, 3.600, 3.700 dólares, o sea, puntos, perdón, sin ningún problema. Y eso se puede dar. Por lo tanto, en el momento actual, teniendo fuerzas muy, muy importantes por ambos lados, hay que tratar de utilizar muy bien el técnico porque nos está dando muchas señales de entrada y muchas señales también de salida para buscar alguna rentabilidad en el aspecto técnico principalmente. Oye, Ricardo. Cuénteme. Tengo algunas preguntas, a lo mejor represento a algunos con estas preguntas. Está muy conversado por nosotros el tema de que en Estados Unidos demócratas y republicanos estaban peleando o discutiendo sobre un acuerdo para ir en ayuda a las familias que han perdido el empleo. Recordemos que hasta el 31 de julio las familias donde habían miembros de las familias en situación de desempleo, que habían perdido su trabajo, estaban recibiendo 600 dólares semanales. Se corta el 31 de julio y ahí los demócratas y republicanos parten debatiendo sobre si continuar con estos 600 dólares o bajarlo a 200 dólares, que es lo que quería el Partido Republicano en particular. ¿Tú tienes alguna noticia, alguna actualización sobre eso al respecto? No, está todo trabado. No, de momento se mantiene, no hay nada claro aún. Por eso también esta semana en particular ha sido tan volátil. Si vemos la historia reciente, las últimas semanas tendían a ser alcista o a pesar de la volatilidad durante la semana terminaba ganando la renta variable saliendo favorable. Pero esta semana en particular está completamente flat, completamente lateral. Vemos que partió la semana cercano a máximo histórico y está terminando la semana cerca a máximo histórico. Entonces eso nos está indicando efectivamente de que no hay ninguna señal potente de qué se viene en términos de mayor estímulo por parte del gobierno de Estados Unidos, de que ya se ponga en acuerdo los legisladores. Y tampoco hay una señal clara con respecto a lo que pasa entre China y Estados Unidos, que hay unas señales más negativas con esa situación. Pero por otra parte el mercado sigue celebrando que están todos abiertos a seguir con los estímulos. Entonces estamos hoy en día en una nebulosa y eso es muy importante porque después de una calma en los mercados, como esta lateralización, los movimientos pueden ser muy muy fuertes. Y ojo, eso no es malo. De hecho eso es bueno. ¿Y por qué? Porque se pueden dejar órdenes pendientes. Y si es que se dejan órdenes pendientes, mucha atención porque yo dejaría unos buy-stop sobre los niveles máximos de esta semana y unos sell-stop bajo el canal alcista para que se active tanto con una ruptura al alza o a la baja. Y ahí es prácticamente, no es olvidarse, pero es dejar esa orden pendiente y cuando se activen, monitorearla y movimientos stop-loss o aplicar trailing-stop, cualquier herramienta, pero dejar órdenes pendientes, creo que hoy en día es una alternativa extremadamente válida, considerando la lateralización de esta semana y los niveles de soporte y resistencia que está dejando Nicolás. Oye Ricardo, mira, justamente el buy-stop es una buena opción. De hecho, buy-stop para los que no tienen claridad de lo que es una orden pendiente, un buy-stop es comprar a un precio más caro del actual. ¿Tú pondrías un buy-stop, por ejemplo, 3.396 o sobre el nivel psicológico de los 3.400? Sobre el nivel psicológico de los 3.400. Hay algo que muy bien has comentado tú, que también hemos comentado y también lo ha comentado Joel en reiteradas ocasiones, que se generan a veces estas rupturas falsas que son las trampas al mercado. Y esa ruptura falsa de los máximos históricos que está al orden de los 3.392, 94, previo a los máximos actuales, que alcanzó esta semana. Esa ruptura podría llegar hasta los 3.400, llegar a ese techo psicológico y devolverse. Entonces, para evitar ese problema, tratemos de esperar una confirmación de dos rupturas. Una del técnico y otra del psicológico. Por lo tanto, yo dejaría los buy-stop sobre los 3.400, pensando en ir a buscar niveles más elevados y siempre buscando tres veces lo que estaría dispuesto a perder. ¿Qué es lo que estaría dispuesto a perder? Con un stop-loss levemente bajo esa zona de soporte que tiene marcado los 3.328, 30, 26 aproximadamente. Voy a... Se activa un micrófono. Mira, yo estoy de acuerdo contigo. Sobre los 3.400 me parece un buy-stop interesante, considerando que podría ser una ruptura de los máximos históricos y consolidando un precio sobre nivel psicológico. Yo me la jugaría que si rompe, esto es una jugada así como... Si rompe, podría incluso tocar los 3.500, que sería un nivel psicológico clave. Completamente. Y aparte que hay que considerar que dejando de lado esta semana, la semana anterior, el Standard & Poor's se movía 100 dólares, fácilmente, 100 puntos. Estoy acostumbrado a decirle dólares porque la plataforma está dolarizada en la puntuación del índice. Pero claramente se puede mover 100 dólares en una semana sin ningún problema. Entonces, son niveles que podrían buscar incluso pensando en la semana siguiente. Si partimos el domingo en la tarde y ya el lunes con Wall Street abierto, donde hay mayor volumen de mercado, con una ruptura de los 3.400, para mí me haría mucho sentido buscar los 3.500 durante la misma semana. Oye, otra pregunta que también va a poner un poquito en contexto. Está muy en boda el tema de la elección presidencial entre Joe Biden y Donald Trump. Exacto. Ayer, Joe Biden en su discurso, al parecer la retórica, más que política, fue contra la personalidad de Donald Trump. Y al parecer su campaña política la están basando en la personalidad que ellos dirían casi destructiva de Donald Trump contra los estadounidenses. O sea, él fue muy claro al decir Donald Trump no supo reaccionar a tiempo frente al coronavirus y la gran cantidad de muertes que están ocurriendo en el país, la gran cantidad de casos y la crisis económica es derivada de una mala gestión de Donald Trump en esta crisis sanitaria. Efectivamente. Entonces, ahora que se viene la parte republicana, ahora se viene el combo de vuelta, vamos a ver si Donald Trump lo que va a tener que hacer desde mi punto de vista, no le sirve atacar la personalidad de Joe Biden porque Joe Biden es un tipo muy bueno. O sea, es un tipo ¿qué puede hacer Joe Biden? Exacto. Pero lo que sí, Joe Biden, ahí puede tener ciertas falencias desde mi punto de vista, es por el lado pro-empresa. Porque recordemos que Joe Biden lo único que quiere es ponerle más impuesto a los ingresos, más impuesto al capital. Y ahí tiene a Calama Harris que también viene con la misma retórica. Entonces, para mi gusto, yo creo que Donald Trump podría tratar de ganar el lado pro-empresa peleando por un tema más de políticas que de carácter. Entonces, no sé qué opinas tú porque en este minuto Joe Biden está 7.6 puntos más arriba en las encuestas, algo así, pero Hillary Clinton también está más arriba que Donald Trump en las encuestas, incluso ganó por cantidad de votos, lo que pasa es que hay estados que tienen, ponderan más que otros. No sé si tú estás al tanto un poquito de qué podría ocurrir, por ejemplo, si la próxima semana queda como más favorito Joe Biden o queda como más favorito Donald Trump. ¿Qué impacto podría tener eso en la renta variable desde tu punto de vista? Sí, bueno, primero agregar que también, incluso Barack Obama fue bastante crítico con el gobierno de Donald Trump. Entonces, están buscando a los pesos pesados de los demócratas para que ya empiecen a generar un poco más de ruido. En ese sentido, de hecho, he visto harto de estudios de analistas internacionales y que a mí me hacen mucho, mucho sentido. La renta variable debería seguir subiendo, independiente si sale Joe Biden o si continúa Donald Trump. El tema es cuánto más debería subir y todo apunta que con un gobierno, un nuevo gobierno, un segundo gobierno de Donald Trump, deberíamos mostrar un repunte mayor a lo que se vería con Joe Biden. La gran diferencia es que efectivamente habría algunas políticas que sean no tan pro-empresas, pero hay que recordar que Estados Unidos está viviendo la peor crisis de su historia desde que hay registro. ¿Y por qué digo desde que hay registro? Porque los registros modernos, mejor dicho, porque estos registros modernos partieron en la década del 40, por lo tanto, dejan de lado lo que fue la gran depresión de fines de la década del 20 y comienzo la década del 30 con esas repercusiones. Por lo tanto, al estar en medio de la mayor crisis, de la era moderna, lo que tienen que enfocarse es en tratar de salir de esta crisis. ¿Y cómo se sale de una crisis? Hoy en día son con políticas que sean extremadamente expansivas. Y eso se debería mantener. El tema es que se van a mantener con mayor agresividad o con menor agresividad. Y esa es la discusión hoy en día. Pero todo apunta a que debiera continuar este impulso independiente si sale electo Joe Biden o si sale electo Donald Trump. Insisto, la diferencia estaría en cuánto más podría subir en términos de velocidad, qué tan fuerte podría subir, y obviamente con la elección de Joe Biden podría venir una pequeña corrección pero después seguir al alza, que de hecho fue lo que pasó incluso con la elección de Donald Trump en la renta variable cuando salió electo hace cuatro años atrás. Así que la visión y que comparto plenamente que es bastante generalizada es que debiera mantenerse este incentivo monetario, debiera mantenerse estos estímulos tanto por parte de la Reserva Federal y también por parte del gobierno. Por lo tanto no debiera generar una contracción, un desplomo en la renta variable de forma importante. Quizás alguna ley de corrección pero es para después seguir una senda al cinto. Oye, acá hacen una pregunta muy buena. Yo justamente leí algo de la pregunta que está haciendo Héctor. Dice la relación de los candidatos con China. Mira, justamente hoy día un representante de la Casa Blanca habla de que efectivamente Estados Unidos, este es el lado republicano, esta es la mirada del gobierno Trump, que Estados Unidos está dispuesto a sentarse a conversar con los chinos, con los distintos representantes chinos, pero que no van a dejar de ser duros en su retórica. Porque lo que están peleando ellos es que justamente cuidar un poquito lo que tiene que ver con la seguridad nacional en términos de datos y de la inteligencia norteamericana. ¿Ya? Por eso está ahí en cuestionamiento lo que es TikTok y lo que es WeChat. Por otro lado, ayer en su discurso Joe Biden dio a entender y lo dijo así, dijo que él era el candidato de la luz y no de la oscuridad, o sea, haciendo alusión a que Donald Trump ya está caricaturizando un poquito esto y que él era más de acuerdos que de desacuerdos. Entonces, al parecer, pero hay que verlo porque Donald Trump después le pone un tuit en 47 años nunca hemos visto a Joe Biden haciendo lo que dice que va a hacer. Entonces, bueno, ahí también hay un antecedente. Hay que ver de qué manera Donald Trump también ve el tema con China. Pero no sé si a Donald Trump, ¿qué opinas tú, Ricardo? ¿Le conviene llegar a este punto de elección estar peleado con China o tú crees que le conviene estar más por el camino al acuerdo? Yo creo que el comité estratégico de Donald Trump está pensando lo mismo por un solo motivo. Porque, si es que, a ver, el estadounidense generalmente es muy patriótico. Le gusta que se defienda a Estados Unidos sobre todas las cosas. Y eso llegó obviamente a Donald Trump a ser electo, como bien tú dijiste, nos sacó la mayoría de votos, ganó en estados claves que dan mayor puntuación. No, se sacó 3 millones de votos menos incluso. Sí, de hecho, pero ganó por el sistema de votación que tiene Estados Unidos, que, by the way, es un sistema de votación que hoy en día mantiene cerca de 3 países en el mundo, la tontera, pero bueno. El tema es que, con la votación, cuando salió electo a Trump y empezó con ataques más directos a China y después ya empezó a incrementar, a generar aranceles y a incrementarlo y a ser mucho más duro, eso le gustaba al estadounidense, le gusta que protejan su país frente a esta guerra, comillas, que estaba teniendo China contra ellos en términos de intercambio. Pero, eso genera caídas en la renta variable y a Donald Trump celebra mucho cuando los índices llegan a máximo histórico porque dice, esto demuestra lo que pasa con la economía estadounidense. entonces está en una situación muy compleja, o buscamos a los chinos de forma más dura para que ganara al que está indeciso y quiero generarle que yo voy a proteger a Estados Unidos sobre todas las cosas, o soy calmo en estas semanas, espero las elecciones, llego a las elecciones en máximo histórico con la mayor cantidad de incentivos posible, me agarro de que la bolsa está en máximo y que la economía se está recuperando y con eso trato de ganar la elección. El problema es que si hace una no puede hacer la otra. Y ahí está la gran injusticia. ¿Qué va a hacer hoy en día Donald Trump? ¿Qué va a hacer su equipo? ¿Van a preferir generar un nuevo ataque contra China para ganar al indeciso que dice protejan a Estados Unidos? ¿O quiere llegar con los índices máximos históricos y con la economía recuperándose después del coronavirus? Ahí está la gran y yo creo que ni siquiera ellos lo saben. Para hacer eso después se sacan las conclusiones pero hoy en día es prácticamente una moneda al aire Nicolás. Así es. De hecho por eso vieron el clavo a mi gusto con su eslogan Donald Trump ahí en Make America Great Again. Ah, América Grande de nuevo otra vez. Así que es lo que justamente piensa yo creo el corazón de todos los norteamericanos. Exactamente. La gran mayoría por lo menos va por ese lado. Llega bastante debilitado eso sí, llega bien debilitado si bien también estaba perdiendo en las encuestas frente a Hillary Clinton creo que llega con imagen un poco más debilitada precisamente por la situación del coronavirus y que no había un manejo tan positivo. De hecho en enero de este año estaba sobre el 50% en la intención de voto y ya estamos alcanzados hasta el 42%. No sé si lo he visto en alguna cifra menor pero las que yo he visto han estado incluso hasta el 42% y que de hecho está hablando que se está alejando bastante de la Casa Blanca. Pero hay varios conflictos que tienen que resolver los candidatos en su discurso. Yo creo que van a ser unas elecciones de mucho debate y de mucho que puede generar mucha volatilidad en el mercado porque hay temas interesantísimos. O sea, cómo va a ser la relación por ejemplo de Estados Unidos con Reino Unido luego del Brexit cómo va a ser la relación de Estados Unidos con China con Corea del Norte cómo va a ser la relación de Estados Unidos en función de la vacuna para la pandemia cómo la van a aplicar cómo va a ser la distribución en caso de que salga una vacuna cómo van a ver el tema de la crisis económica que está generando esta pandemia y cómo van a enfrentar estas protestas que hay en Estados Unidos que una vez que se empiece a perder el miedo al coronavirus esto puede ir increchando un poquito más. Así que hay hartos temas ahí que hay que estar monitoreando. Y quien salga electo va a tener una tarea muy difícil porque va a estar saliendo ojalá de una pandemia esperemos que salgamos pronto y después viene después viene lo más complejo que es recuperar la economía. Por lo tanto bueno cualquiera de los dos que llegue a la Casa Blanca va a tener una tarea bien difícil de cara a lo que se viene en los próximos años. Sí, acá dice Héctor efectivamente Trump es más nacionalista Esteban lo principal es echar a andar la economía estoy de acuerdo y será una llegada estrecha. Exacto. El tema es echar a andar a la economía y también ver un poquito el tema de cómo van a ser distribuidos los recursos porque recordemos que ya hay varios indicadores analistas y ahí se puede ver el coeficiente de Gini que justamente luego de todas estas pandemias o grandes crisis las desigualdades dentro de los países empiezan a marcar mucho más. Entonces eso también va a ser un tema de debate y ahí obviamente yo creo que por ahí Joe Biden puede ir ganando un poquito de reino con ese discurso. Exacto y el próximo año no hay que sorprenderse los números van a ser extremadamente positivos la economía va a mostrar un desempeño gigantesco el crecimiento va a ser el máximo en muchos años probablemente incluso superior al año 2009-2010 pero eso es por el efecto solamente comparativo es el mismo caso que se genera después de una guerra cuando cuando hayan guerras en los años anteriores cuando un país por ejemplo pensemos en Alemania entraba en una en una disputa bélica ese año se estaba lo único que se estaba produciendo era prácticamente todo para el ejército todos los los ingresos todas las riquezas iban al ejército entonces la economía se había extremadamente y caía los comercios caían la actividad económica caía pero después cuando terminaba la guerra todo se volcaba de nuevo al comercio todo se volcaba a esta vuelta a la normalidad y los números eran impresionantes de crecimiento eran un salto de crecimiento importante pero es netamente porque hay una tasa comparativa y esa tasa comparativa efectivamente la economía lo que hace es comparar lo que pasó por ejemplo si es que vamos a ver el producto interno bruto del último trimestre del segundo trimestre de este año no se compara con el trimestre anterior se compara con el mismo trimestre del año anterior y todos los datos de este año van a ser malísimos por lo tanto el próximo año deberán salir cifras sí o sí muy positivas pero no hay que dejarse engañar por eso hay que ver efectivamente qué es lo que viene de cara de más solidez de más estructural más dejando de lado esta parte comparativa por lo tanto también ahí viene un desafío muy importante insisto para cualquiera de los dos que llegue a liderar la Casa Blanca oye antes de darle estoy de acuerdo contigo pero antes de darle la palabra a William Buto que levantó la mano quiero hacer un comentario que hay un comentario muy bueno que dice la migración también va a ser un tema y tiembla México con los discursos de Trump sobre todo con el proteccionismo porque recordemos que hay situaciones donde los propios norteamericanos están perdiendo su empleo están disminuyendo los ingresos a la familia obviamente lo que quiere el norteamericano es primero primero preocúpense de mi trabajo y después nos preocupamos a lo mejor de los que vienen de afuera entonces ahí a lo mejor un candidato como Donald Trump con un discurso más duro sobre lo que tiene que ver con las políticas migratorias puede también ganar banderar ciertas personas porque el otro lado con Kamala Harris ahí que ha sido una persona que siempre ha promovido mucho el tema de la migración el tema de la igualdad de oportunidades para todos pero siempre también ha sido muy subamos los impuestos subamos los impuestos subamos los impuestos va a haber un tema no menor el tema de la migración así que buen fue una elección muy inteligente por parte de Joe Biden Kamala hay que decirlo que fue muy estratégico sí con eso está ganando mucho de hecho ya se especulaba la semana anterior que fue cuando empezó a incrementar también en las cuestas Joe Biden así que fue una elección bastante estratégica había una pregunta sí con eso se centralizó bastante sí completamente oye es que William Butoh había levantado la mano yo creo que quiere a lo mejor activar el micrófono William y da tu opinión si quieres comentar algo yo solo quería mencionar que yo creo que el gasto los estímulos monetarios en Estados Unidos en la eventualidad que salga electo presidente Joe Biden podrían aumentar porque los más afectados por la pandemia han sido los latinos y la gente de raza negra los ciudadanos de raza negra por lo tanto porque hay mucho hacinamiento cierto entonces y tienen precariedad habitacional ciertos sectores y la pandemia no tiene efecto rebaño además él pretende digamos hacer bastante gasto en en todo lo que es área informática en lo que el estado cierto entonces yo pienso de que los estímulos monetarios no van a bajar con la eventualidad que salga Joe Biden eso muy buena acotación William de hecho y por lo mismo se especula de que independiente quien salga electo los principales índices deberían seguir subiendo ahora se especula que claramente con Donald Trump podría ser un poco más por un tema de que él siempre ha sido muy crítico con la Fed él estaba viendo tasas en 0% ante la pandemia él lo único que quería era que el dólar estuviera debilitado que fuera más competitivo que se diera mucho estímulo y que la economía creciera como nunca y es por eso que la expectativa apunta a que si sigue Donald Trump en la Casa Blanca debiera subir un poco más que con Joe Biden pero bajo ningún punto de vista con Joe Biden deberíamos ver caídas de renta variable y precisamente el punto que tú comentas es uno de los puntos principales de por qué se debiera continuar con este rally por lo menos durante los próximos meses muy buena acotación William oye pasemos al Nasdaq pasemos al Nasdaq muy interesante de hecho antes de pasar al Nasdaq esa comparación mira el Standard & Poor's estamos máximo histórico ¿verdad? en la misma zona para que pasemos ahora al Nasdaq que es increíble yo encuentro increíble los máximos anteriores previo a la pandemia quedaron pero se ven extremadamente bajos bueno ¿qué decir de las tecnológicas? aquí está esto está liderando el mercado y justamente ayer fue un día de creo si no me equivoco Apple alcanza máximos históricos Tesla sobrepasa la barrera los 2.000 dólares hay un micrófono efectivamente lo que son las compañías tecnológicas han estado liderando y con mucho motivo acá la pandemia aceleró muchos procesos muchos procesos que se estaban pensando que efectivamente iban a ocurrir en algún momento y por eso que las tecnológicas han estado liderando durante mucho tiempo el impulso de la bolsa estadounidense pero con principal foco en lo que ha sido esta última semana estos últimos meses perdón las medidas de confinamiento el trabajo online el e-commerce los videojuegos han tenido un crecimiento exponencial y cuando digo exponencial no estoy exagerando bajo ningún punto de vista es increíble lo que ha subido la venta de hecho me quedo corto exponencial al cuadrado dirías tú en ese sentido obviamente son las compañías que más beneficiadas se ven por lejos no hay ninguna industria que se vea más beneficiada que el sector tecnológico y en base a eso hace mucha lógica ver los niveles actuales perdón ahora son niveles que están exagerados eso nunca lo sabemos uno muchos dicen estamos en una burbuja del sector tecnológico y uno el problema de una burbuja es que uno puede ver que algo se infle se infle se infle pero no tiene idea de cuándo se va a reventar hay valoraciones que están exageradas y sí hay valoraciones exageradas y ojo no es porque lo digamos al azar o abuelos pájaros sino que es porque efectivamente hay ratios que están hablando de que están en niveles sobrecomprados extremos o sea la recuperación de la inversión en Tesla está aproximadamente en 75 años o sea si es que yo veo ese ratio en mi sano juicio no voy a comprar una acción que sé que voy a tener rendimiento en 75 años o sea probablemente ni siquiera lo reciba yo por lo tanto hay ratios que nos muestran que hay una sobreexageración pero eso hay que determinarlo hasta cuándo se genera esta sobreexageración lo que sí es importante como bien tú comentabas Tesla Apple han sido dos protagonistas del mercado Apple llegó a los 2 trillones o equivalente a 2 billones de dólares la diferencia para quienes no lo tengan muy claro es que en Estados Unidos los mil millones es un billón en la parte más fuera de Estados Unidos prácticamente literal casi en todo el mundo menos en Estados Unidos hablamos cuando son un millón de millones es un billón ok y en Estados Unidos se alcanzaron dos perdón en Apple se alcanzó una capitalización bursátil de 2 millones de millones de dólares o sea 2 trillones o 2 billones para nosotros y en ese sentido obviamente que es un número histórico primera compañía estadounidense privada que alcanza estas cifras mientras que Tesla ha alcanzado los 2 mil dólares en el precio de su acción y el año pasado la teníamos en 400 300 dólares por lo tanto son son impulsos extremadamente fuertes en estas acciones apoyadas también por algo que viene a fin de año perdón a fin de mes Nicolás ¿qué cosa? sí ahí sí apoyado algo que viene a fin de mes con el split el split claramente ha estado impulsando también ha generado un mayor incentivo ahora este incentivo de mayor compra de acciones con el split de Apple y de Tesla estoy pegado con Amazon sería bueno que Amazon haga un split para poder entrar con estos precios gigantes un poco difícil un 1% que se mueve a Amazon yo creo que puede generar mucho deterioro o mucha ganancia Apple y Tesla van a hacer un split de 4 por 1 y 5 por 1 respectivamente ¿qué significa eso? que el precio de la acción se va a dividir en 4 en el caso del que es 4 por 1 y el número de acciones se va a multiplicar por 4 en términos súper sencillos si ustedes tenían un 0-1 que equivale a un lote que equivale a 50 acciones ya no van a tener un lote sino que van a tener 4 lotes ¿ya? ¿en Apple? en Apple la diferencia es que si el precio de Apple estaba a 400 dólares lo van a empezar a ver a 100 dólares ¿ok? es porque se dividen 4 el precio de acción y se multiplican 4 el número de acciones eso es lo que va a hacer Apple Tesla va a hacer lo mismo pero por 5 no por 4 y eso en general tratan de hacerlo para que llegue más inversionistas retail para que llegue más inversionistas que puedan acceder a estas inversiones pero eso no es tan así en el mercado real porque los brokers y las corredoras de bolsa hoy en día permiten comprar fracciones de acciones no la acción completa no es necesario comprar una acción completa para poder entrar a la bolsa se puede comprar una fracción de una acción por lo tanto eso ha generado un impulso más psicológico que algo más real lo que sí para Apple es muy positivo porque eso permite que se mantenga en el Dow Jones el Dow Jones es el índice de 30 acciones el Dow Jones industrial es un índice de 30 acciones que partió siendo industrial partió también el de transporte cuando lo creó Charles Dow a comienzos de la década del siglo pasado que cuando partieron estos índices estaban enfocados en estos sectores en el industrial y en el índice y en el transporte hoy en día el industrial que es el de referencia uno de referencia para el mercado tiene de todo adentro de todo tipo de compañías tiene compañías tecnológicas compañías tiene algunas más establecidas en el mercado por más mayor tiempo tiene alguna de retail el tema es que ese índice hace una la selección se hace por el precio de la acción obviamente tiene que tener una historia de la compañía pero si es que el precio de la acción es extremadamente alto no puede ingresar al índice porque la ponderación dentro del índice se hace por el precio de la acción ¿qué significa eso? que si todas las acciones aproximadamente cuestan 200 dólares y entra Amazon de 3.500 dólares lo que va a pasar con ese índice es que lo que pase con Amazon va a pasar con el índice entonces obviamente no tiene mucho motivo para que no puede ingresar una acción tan cara ¿Eso no está aceptado? ¿Sí? Mira nosotros ya vamos a hablar de Tesla en particular porque fue una acción que rompió hartos hitos esta semana pero ¿qué impacto tiene? por ejemplo ¿qué diferencia hay? porque Tesla no es parte del S&P 500 de momento todavía no es parte del S&P 500 pero sí es parte del Nasdaq ¿cierto? Claro ¿qué impacto o qué ¿cuánta ponderación tiene en el Nasdaq Tesla que pueda estar impulsando mucho más el Nasdaq que el S&P 500? No sé si me entendiste un poquito la pregunta Te entiendo Es que ojo el Nasdaq no es solo Tesla lo que está haciendo impulsar al Nasdaq el Nasdaq su composición es principalmente de compañías tecnológicas y como las tecnológicas en general están subiendo y Tesla también Tesla no es parte del conglomerado de empresas tecnológicas a pesar de que lo podemos cuestionar todos para mí si llega a comprar un vehículo Tesla no lo va a comprar porque es un auto bonito sino que por la tecnología que tiene adentro pero no está dentro del sector tecnológico pero sí el Nasdaq tiene composición principalmente tecnológica por lo tanto con el impulso de las tecnológicas al último tiempo y sumado a lo de Tesla es un conglomerado de cosas que están generando que este índice se vea más favorecido que los otros Nicolás principalmente por eso Genial pasemos al Dow Jones ahí hay algo muy interesante que puso Héctor de hecho el profesor Alan Lichman es perfecto le ha acertado prácticamente siempre de hecho lo acertó también en la última elección mira que buen punto eso yo no lo había visto Héctor se agradece que sea tan participativo porque no había visto que el anuncio de él de que gana Biden es muy buen punto de hecho como lo dice él es un dato especulativo a tener en cuenta completamente ha tenido una certidad impresionante el profesor Alan Alan Lichman por lo tanto también hay que considerarlo en ese sentido muchas gracias Héctor por esa acotación perdón Nicolás creo que era necesario comentarlo porque es que no había visto que había llegado no me ha aparecido el ícono naranjo acá ah ya perfecto vamos con con algunas acciones mejor el Dow Jones se está moviendo bien similar tiene un techo ya perfecto le vamos a dar el Dow Jones tiene un techo clave está claramente en una zona de resistencia está más reprasado que el Standard & Poor's y que el índice Nasdaq por algo muy particular si bien está Apple dentro del índice y Microsoft está dejando fuera otras compañías tecnológicas que han mostrado un desempeño extremadamente extraordinario durante este año por lo tanto viene siguiendo un poco de atrás precisamente por la falta de componentes tecnológicos importantes que hoy en día están marcando la pauta en Estados Unidos es principalmente por eso que viene un poco más retrasado ¿qué deberá pasar? para mí tiene todo para ir a buscar lo máximo histórico si es que mantenemos el optimismo actual y sobre todo por lo que comentábamos en el inicio al mercado no le va a importar mucho quien salga electo presidente en términos de qué botón apretar para la bolsa yo creo que todos van a apretar la compra de igual forma ahora ¿se van a comprar más fuerte o menos fuerte dependiendo de la elección? puede ser es una posibilidad pero deberá seguir con este rombo alcista a no ser que conozcamos fundamentos nuevos por ejemplo una tensión entre Estados Unidos y China que nuevamente genera incertidumbre pero eso de momento está más calmo podría generarse en algún momento pero ahora está mucho más calmo así que para mí con esa ruptura de los 27.900 de los 27.900 28.000 puntos aproximadamente ya tendría para subir bastante hasta cerca de los máximos históricos los 29.600 oye Ricardo y para mostrar un botón quería mostrar justamente una alternativa que podrían ocupar los clientes también que es el ETF triple Q perfecto que este agrupa el sector tecnológico puro y duro de Estados Unidos no es el Nasdaq es referente al Nasdaq donde deja fuera a la compañía financiera exacto si el XLT es el del perdón el XLK es el del sector tecnológico puro ETF XLK ese es el sector tecnológico puro ese es solo sector tecnológico ahí está todo lo que es tecnología de Estados Unidos así que esos dos son alternativas extremadamente válidas y pensando obviamente en que se mantenga este optimismo especialmente con respecto a las compañías tecnológicas le dice Orlando López replica exactamente al Nasdaq ¿no? por cuánto se multiplica pero no está la financiera si no se multiplica Orlando no es un dos por tres por es prácticamente el movimiento idéntico tienen algunas ponderaciones distintas por supuesto tienen algunas ponderaciones que pueden ir variando por ejemplo el sector la empresa más grande hoy en día en Estados Unidos es Apple y es la que por ser la más grande en el índice Nasdaq tiene la mayor ponderación de las tecnológicas pero por ejemplo en el sector tecnológico de NSTTF que estamos viendo la que tiene mayor ponderación por poco es Microsoft y después Apple hay unas diferencias que son técnicas por supuesto pero trata de continuar de seguir de forma muy muy similar el comportamiento del sector tecnológico y en este caso del índice Nasdaq pasa lo mismo el del Nasdaq con el triple Q tiene algunas variaciones pero que son bastante menores son variaciones menores en todo caso pero generalmente siguen una misma línea exactamente vamos a Tesla y después pasamos ya Tesla ahí tiene un gráfico que ya resume todo hoy día el impulso era ya en la preapertura estaba subiendo más de un 2% ahí hay un hay un un micrófono el el estaba haciendo más de un 2% hoy día antes de la apertura después de la apertura ya se dio un impulso mucho mayor y claramente ya no sé sky is the limit como dicen no sé si es la acción de Tesla o es un poeta de SpaceX los dos son el propietario de Elon Musk pero ya es una locura lo que está subiendo yo con Tesla yo siempre sigo a seguir la tendencia pero con Tesla a esta altura ya ya da bastante vértigo apretar el botón de compra no digo que hay que venderse bajo ningún punto de vista o sea acá la tendencia es completamente alcista yo no me vendería bajo ningún punto de vista pero cada vez se hace más difícil apretar el botón de compra porque efectivamente ¿qué va a pasar después de del del split? ¿se vendrá alguna de tal corrupción? ¿alguna tomo de utilidad? ¿entrará mi inversionista y comprará mucho más fuerte? la verdad es que es muy difícil de hecho estamos preparando déjame a la bandeja de vidrio esta que dejé ahí que la usé de escuadra ahí está ahí sí oye buen uso para una bandeja de vidrio de todas maneras aquí ya los que quieran seguir con compras que vayan a buscar niveles niveles más psicológicos yo diría aunque eso era un poco ya pero no es ningún análisis pero ya ir a buscar 100 en 100 2100 2200 que ya no tiene techo entonces no oye y tú sabes cuánto mira este año para dejar algunos datos durante este año Tesla ha subido más de un 378% sí y en 12 meses ha subido más de un 800% es increíble es increíble o sea esta semana por ejemplo imagínese el lunes quién iba a pensar que Tesla uno dice ya a lo mejor Tesla suba un 3% un 4% yo me la jugaría por ahí pero esta semana solamente esta semana ya subió más de un 20% hay que recordar que Elon Musk tuiteó hace algunos meses atrás que en su opinión el precio de la acción de Tesla estaba extremadamente alto y la acción cayó un 10% ese día y estaba en 800 dólares imagínense hoy en día no sé si pensará lo mismo o no pero de que está feliz está feliz a ver dicen aquí pasó fácil los 2000 y no corrige ustedes creen que debe corregir o sea yo para mí tiene que corregirse o sí yo encuentro que es impresionante y de hecho por lo rápido de ahí a ver Nico no sé si me puedes dejar compartir pero dame un momentito todavía no pero yo yo creo que cuando corrija es la corrección no va a ser una locura la locura por eso pero yo mantendría por ejemplo ya pensando en alguien que se quiera vender porque está muy alto el precio yo desde el punto de vista solamente técnico me vendería siempre y cuando rompa la baja este canal ascendente que tiene marcado ahí sí sí perfecto perfecto dame un momentito que estoy buscando un un rato y que no lo encuentro la idea está buscando los ratios de cuánto se demoró en romper ciertos niveles no no estoy viendo el ratio de cuánto se demora en devolver la inversión Tesla en términos de como inversión de compañía no como inversión de acción o de trading de trading la puede devolver en media hora si quiere oye el split perdón es el último día de agosto ¿cierto? el 31 de agosto es el split de Apple y de Tesla y justo me he preguntado no no lo encontré después lo vamos a mencionar en otra oportunidad y para Tesla que justo está preguntando va a ser de 5 por 1 5 por 1 yo creo que al principio después del split va a subir la verdad es que por lo general los splits son favorables para las compañías el problema para Tesla es que ha estado extremadamente el cista y hay algo que en el mercado se llama compra con el rumor y vende con la noticia por lo tanto esto ya no sería rumor ya se conoce pero se están comprando pensando en el split pero quizás en el split hay una toma de utilidades vaya a saber uno por lo tanto también hay que estar muy atentos a ese eventual escenario sí y también hay que recordar que Tesla lleva uno de los motivos también por los casos de bastantes que lleva cuatro trimestres consecutivos entregando beneficios y eso también genera especulación sobre que podría entrar al S&P 500 exacto de hecho lo único que le falta para entrar al S&P 500 es que el comité que toma la decisión le dé el ok así que prácticamente está adentro o sea cumple con los años que lleva transando cumple con los años que lleva funcionando como compañía cumple con los cuatro trimestres favorables cumple con todos los requisitos hoy en día no hay ningún motivo para que Tesla no ingrese al S&P 500 obviamente que cuando se haga esta reorganización deberá ser a fin de año cuando se saque alguna compañía y después se ingrese ahí van a ser toda la reorganización como sucede con todos los índices sucede con el IPSA sucede con con el Colcap de Colombia sucede con todos los índices que a fin de año se hacen obviamente una nueva un nuevo estudio para ver cuáles están aplicando para estar en el índice y cuáles salen del índice bueno pasemos al índice vamos al dólar índice por favor muy interesante oye cómo respetó la directriz hoy día sí no perfecto perfecto ha estado esta semana de hecho ha estado muy respetando prácticamente la perfección a tu libro por Ricardo esta figura al libro al libro trading hay un libro que quizás muchos de los clientes no saben hay un libro trading que se está haciendo que esperamos tener pronto para compartirlos con ustedes que se llama no sé si podría ser el nombre pero bueno lo hice yo así que no creo que me rueten los ocho pasos para convertirse en trader así que es bien interesante que diera estar pronto así que puede que se haya este gráfico del libro Nicolás yo revisé recién en la E Capitaria Conectado ah ya perfecto sí aquí dale Nicolás tú has estado hablando harto del dólar índex y de paredizas con el dólar esta semana sí bueno ya lo hemos comentado harto que el dólar índex y esto es como en un marco bien general es un es un activo de refugio para los inversionistas y el alza generalizada que hemos visto hasta antes de esta caída brutal que ha tenido ha sido justamente por ser privilegiado como activo refugio pero ¿qué es lo que ha ocurrido en el último tiempo? primero tenemos gran impresión de billetes en Estados Unidos que obviamente al aumentar la oferta de dólares tiende a caer un poquito el precio del dólar por otro lado tenemos que Estados Unidos no ha sabido controlar bien el tema de la crisis de la pandemia entonces eso también frente a que Europa por ejemplo está llegando acuerdos políticos acuerdos económicos están abriendo ciertas fronteras estaban porque realmente están aumentando los casos pero estaban disminuyendo los casos otras economías también estaban presentando resultados positivos en cuanto al coronavirus para muestro un botón y caso bien claro el tema de Chile ya no están sacando la cuarentena están disminuyendo los casos y eso no quita obviamente que no haya una segunda ola ni mucho menos pero sí al parecer el mundo y sobre todo China estaría funcionando un poquito mejor que Estados Unidos y eso también estaría delitando el billete verde y por otro lado como dije ya también que la zona euro haya estado mostrando datos positivos que haya estado por ejemplo llegando a acuerdos ya vimos una cumbre que se realizó el 17 18 de octubre si no me acuerdo por ahí que se llegó a un acuerdo presupuestario eso también fortaleció al euro y debilitó al dólar y justamente todo esto más los estímulos monetarios que ha dado la Fed ha llevado el dólar a perder terreno y también este apetito por riesgo ha hecho que también inversionistas migren hacia por ejemplo la renta variable y salgan un poquito de lo que es el dólar venía esta caída justamente por los motivos que recién estaba mencionando pero tenía como punto de apoyo esta directriz importante que viene configurando desde el año 2011 y la respeta pero perfecta 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 acá muestra cierto impulso y el impulso para mí está dado por dos motivos primero nuevos casos en Europa ya vemos que ya Europa nuevamente está presentando una gran cantidad de casos Reino Unido lo mismo aumentó los casos en un 24% Reino Unido ya Boris Johnson dijo que si era necesario toda cuarentena nuevamente incluso hay ciertos hay ciertos creo que entre ellos Francia que si tratan de ingresar franceses a Reino Unido van a pasar un periodo de cuarentena así que eso justamente llevó para mí a que las expectativas de los gerentes de compra en el resultado de los PMI de hoy día de la madrugada fueran negativos y estos PMI negativos obviamente debilitaron al euro y al debilitar al euro tiende a fortalecer al dólar norteamericano y por otro lado los PMI de Estados Unidos de hoy día salieron mejores a los esperados por lo tanto también impulsa un poquito lo que es el billete verde frente a otras divisas algo más que no sé si tienes algo más que agregar Ricardo en eso lo único para agregar es que la Fed no fue tan clara el día miércoles con la minuta de incrementar los estímulos de forma importante dice que lo va a mantener pero eso está ya más que descontado por el mercado o sea yo creo que nadie dudaba de eso y lo otro es que todavía siguen trampados los legisladores los nuevos estímulos fiscales todo esto ha apoyado este impulso del dólar frente a las principales divisas pero claro la situación del euro hoy día fue una caída importante y de hecho el índice que más cayó de los PMI de este índice de gestores de compra fue precisamente el sector de servicio que es uno de los que más sufre con menor cantidad de de traslado de personas que sufre con el turismo etcétera de hecho se acercó a terreno de contracción y eso obviamente genera también el apoyo a este repunte del dólar sí de hecho el euro como antecedente era una de las monedas que más se estaba apreciando respecto al dólar desde mediados de mayo hasta hace dos días atrás o hasta ayer llevaba un 9% de ganancia respecto al dólar así que era había subido bastante y por otro lado ya se estaba comentando que a la zona europea no le convenía tampoco no le conviene tampoco tener un euro tan fortalecido frente al dólar porque pierde competitividad frente a la economía norteamericana completamente completamente de hecho por algo Donald Trump ha querido un dólar tan bajo porque quería ganar por todo aspecto incluso por el aspecto cambiario así es bueno pero eso con el índex la verdad es que el índex hay que considerarlo porque obviamente las materias primas que están indexadas al dólar como el oro por ejemplo la plata al caer el precio del dólar también se ven fortalecidas las materias primas porque se hacen más asequibles también porque están dolarizadas entonces justamente también la caída del dólar ha hecho más asequible una materia prima como el oro y ha hecho también que el oro tenga este cierto repunte que incluso lo llevaba a los 2000 si no me equivoco 2000 con 72 dólares pero hoy en día también vemos una corrección en el oro propia también dada por un estímulo por un alza del precio del dólar así que también es un aspecto a considerar y yo invito Ricardo a lo mejor estará de acuerdo conmigo en que el dólar índex hay que mirarlo como un indicador más es súper importante no perder la óptica del dólar índex porque también nos da muchas señales de lo que podría pasar con commodities que están dolarizados con incluso criptomonedas están dolarizadas los pares de divisas que estemos transando y así una serie de activos exacto y de hecho para complementar eso que lo encuentro perfecto Nico es cuando hay incertidumbre en el mercado cuando comenzó la pandemia cuando ya estaba pegando fuerte en Europa y estaba comenzando en Estados Unidos especialmente en Nueva York vimos una apreciación importante del dólar que se ve en el gráfico se ve el último peak que alcanzó ese que puede marcar ahí con la flecha Nico en los 104.70 más o menos de tercero un poquitito menos la verdad el peak que alcanzó acá y por ahí 103.70 perdón 103.70 le suman el spread claro 103.70 ahí se dio un fuerte impulso para el dólar ese impulso en el dólar fue por algo súper sencillo porque lo que estaban haciendo los inversionistas y en ese momento cayó la bolsa cayó el oro cayó el bitcoin cayó prácticamente todo el cobre y uno decía ¿por qué cae la bolsa y también está cayendo el oro? nadie lo podía entender si el oro debiera estar subiendo por la pandemia y era precisamente porque los inversionistas tenían tanto temor que lo único que hicieron fue apretar sell vender liquidar todo lo que tuvieran para irse a cash a efectivo y ¿cuál es el efectivo por excelencia del mundo? el dólar por lo tanto si se salen de todos los activos ¿qué van a buscar como alternativa? dólar hay un exceso de demanda de dólares el dólar subió si volvemos a ese escenario donde de nuevo la incertidumbre vuelva al mercado y que no haya un alineamiento en que van a haber pronto estímulos mayores por parte del gobierno de Estados Unidos y de la Reserva Federal se podría generar el mismo escenario toma utilidad en la renta variable toma utilidad en el oro ahí caería la renta variable el oro el cobre el petróleo caería en todos los activos el bitcoin pero subiría el dólar porque el dólar sería utilizado como liquidez que ya pasó en marzo por lo tanto no sería algo para extrañarse entonces también hay que estar muy atentos con eso podría pasar yo creo que es el escenario secundario para mí el escenario primario es que van a seguir los estímulos que el dólar va a seguir depreciándose por lo menos durante las próximas semanas y de cara a las elecciones de noviembre en Estados Unidos pero no hay que perder de vista lo que pueda pasar con ese efecto que sí sucedió en marzo que obviamente generó esta mayor apreciación del dólar ahí Rodrigo le dando un gran abrazo a Rodrigo comentó que el dólar está ahora en 794 podríamos pasar a ver cómo está el dólar peso Nicolás ¿te parece? ya pues vamos en honor al tiempo también yo creo que muchos van a querer ir a almorzar luego perdón lo tengo en gráfico un minuto ahora sí lo tenía en gráfico de largo plazo acá tenía cierto este no era mi gráfico favorito del dólar tenía otro falta el oro no dice vamos a ir con el oro ya no va en breve tranquila no hay problema con eso ningún almuerzo temprano no, pero analicemos este la verdad es que no sé dónde lo debe haber dejado por ahí el gráfico del dólar peso perfecto ¿puedes dejarlo en diario porfa? tenía un nivel bien interesante acá está acá está acá está súper ya los 790 tienen marcado hay un nivel de resistencia que es una resistencia no muy potente pero que sí se está se está viendo en los 790 no es tan potente porque tuvo pocos niveles de apoyo pero sí era un nivel a vigilar a monitorear sobre todo también considerando de que los niveles cero doble cero triple cero son niveles de son niveles psicológicos en base a eso hay que estar monitoreando claramente ya esta ruptura se está generando por lo tanto para mí me hace mucho sentido que vaya a buscar los 800 pesos los 808 posteriormente 805 808 y ya sobre los 808 los 824 acá tiene una otra una pequeña resistencia ahí están los 808 más o menos entre los 805 y 8 acá el tema es muy interesante lo que ha pasado con el dólar contra el peso chileno mientras teníamos fundamentos por parte externa de Estados Unidos del cobre subiendo el dólar cayendo a nivel mundial vimos cómo se recuperó fuertemente el dólar contra el peso en las últimas semanas el dólar caía en todo el mundo menos en Chile y era por algo muy sencillo porque el retiro al 10% de los fondos de la FP estaba siendo bastante menor a las expectativas iniciales se hablaba de 15.000 20.000 millones de dólares y las primeras informaciones hablaban de 8.000 solamente si bien falta mucho periodo y hay mucha gente que quizás yo por lo menos no he retirado el 10% difícilmente no sé aún probablemente lo haga para alguna inversión pero te queda un año Ricardo es que queda tiempo es el tema queda tiempo entonces hay mucha gente que quizás aún no retira y lo va a retirar posteriormente pero de todas maneras no va a generar una salida masiva de capital en términos de que no va a implicar que se van a liquidar una cantidad de dólares importante perdón no salida sino que entra está usando el citófono así que les pido disculpas por ese problema doméstico pero efectivamente lo que se genera en ese sentido es que la expectativa apuntaban que iba a ser un retiro mucho inmediato y finalmente no sucedió llegó el almuerzo y finalmente no sucedió por lo tanto eso generó el avance de lo que es la cotización del dólar a nivel local que fue mucho más potente que la caída del dólar en el mundo y lo otro ¿sí? ah sorry termina tu punto termina tu punto ya perfecto es súper breve y lo otro que hay que estar muy muy pendiente que nos estamos acercando a octubre y octubre es un mes clave para Chile se viene el plebiscito el 25 de octubre y mientras nos acerquemos podría haber mayor incertidumbre con respecto a la economía chilena y con respecto a si va a ingresar más inversión si se van a ir capitales si es que efectivamente ojalá que no pase pero si vuelve el nivel de violencia que vimos en octubre del año pasado eso podría generar nuevamente un impulso fuerte en la cotización del dólar si me preguntan ¿qué botón apretaría yo? hoy en día yo estaría más comprado que vendido en el dólar peso a pesar que creo que en el corto plazo el dólar a nivel global podría corregir un poco el dólar peso creo que podría subir por lo menos hasta los 824 825 oye sí y van a haber dos semanas entre finales de octubre y la primera noviembre que va a haber que apretar el botón y ponerse la mascarilla en los ojos porque tenemos plebiscito acá y elección en Estados Unidos así que el dólar puede tener harta volatilidad exacto ahí Héctor complementa con un dato muy bueno que ahora van algo más de 10 mil millones perfecto gracias Héctor claro hasta la semana pasada iban 8 mil y ahora van un poco más de 10 mil pero la estimación eran de 20 mil 18 mil 15 mil los menos los que pensaban que iba a ser menos eran 15 mil los que pensaban que iba a ser mucho más estaban en 20 mil sigue estando bastante por debajo de lo que se esperaba y eso también apoya este último impulso muchas gracias Héctor por esa acotación lo que te iba a comentar Ricardo para que de repente vean la importancia de algunas cosas técnicas yo acá tengo marcada una divergencia yo no sé si tú estás de acuerdo con esta divergencia o no esa divergencia sí ya se concretó se concretó de hecho pero era porque con varios estaba mirando esta divergencia con algunos clientes y la estábamos comentando como un ejemplo de lo que podría darse una divergencia que no siempre va a ocurrir pero puede darse y el técnico de alguna manera te lo empieza a cantar un poquito antes y esto es justamente una divergencia importante porque hay mínimos bajistas en el precio ahora me está tocando mil sitios hay mínimos bajistas y hay mínimos alcistas en el MACD y eso es una divergencia MACD si uno es apegado 100% a lo técnico habría que mirar con mayor probabilidad que ocurra lo que te está indicando el MACD exactamente sí y de hecho tiene eso ya estaba marcando el impulso que vimos durante las semanas anteriores y que obviamente hoy en día se podría mantener sobre todo para alcanzar ese soporte de los 780 fue una zona de soporte muy interesante y obviamente hay que estar muy muy atento a lo que pase especialmente como Héctor perfecto ha acotado mucho y hay que estar muy pendiente de lo que pase con el plebiscito y sobre todo con los discursos que vengan tanto con las dos partes importantes ya sea el aprobo o el rechazo porque van a ser semanas muy movidas pero creo y acá sí creo que podríamos ver un impulso más importante si yo tuviera que apretar el botón en el dólar contra el peso yo apretaría el botón de compra sí pero yo igual quería hacer un comentario respecto a la la operatividad ahora del dólar peso hay que evitar gaps porque estamos estamos claros que estamos frente a mucha volatilidad en el tipo cambio y sabemos que el tipo cambio en Chile cierra desde hoy día viernes a las 4 hasta el lunes 8.40 a la mañana ¿cierto? yo de repente le digo a los clientes es mejor que cierren pequeñas utilidades el día viernes y que vuelvan a tomar alguna postura el día lunes para evitar este gap bajista o alcista no sabemos en qué dirección puede ser pero claro como dice Ricardo el precio del tipo de cambio y ustedes pueden ver opiniones de expertos en financiero en mercurio inversiones etcétera están todos perdidos con la trayectoria del tipo cambio porque efectivamente todos piensan que en el largo plazo puede ser alcista pero en el corto plazo día a día puede ir teniendo estas variaciones de 10, 15 pesos que nos pueden ir pegando bastante fuerte en nuestro capital la cuenta de trading si es que no controlamos el riesgo exactamente ahí Samuel dice los diarios nunca le apuntan yo he hablado harto los diarios Samuel esta semana salió harto los diarios muchas gracias pero no no son probadas Samuel la verdad es que eso estamos en una época de incertidumbre y hoy en día estando con esta volatilidad los movimientos pueden ser alcista bajista de 10 pesos 5 pesos 15 pesos en un par de días 3 días por lo tanto puede pasar sin lugar a dudas pero en términos más tendenciales comparto Nico yo creo que también podríamos ver algún impulso mayor y comparto mucho el tema de que los viernes quizás no sea un gran día para esta operación abierta especialmente en el dólar peso obviamente que si están con compras de los 750 no sufrirían mucho con algún gas bajista y en cuenta lo mismo no por supuesto pero hay que considerar que son activos que tienen que tienen gap es bien importante así que claro a veces conviene tomar utilidad y volver el día domingo en la tarde o el lunes en la mañana viendo lo que pasa con los mercados y ya buscar nuevas alternativas sino ya y ahí ya tratar de seguir con alguna alguna tendencia que pueda estar más marcada pero creo que claro que si tuviera que apretar el botón no lo digo literal en este momento pero sí quería dejar puesto que pienso que tiene más para subir que para bajar estoy de acuerdo oye Ricardo y lo otro no sé si se ha evaluado mucho pero yo lo he conversado harto el tema de que hemos visto y a lo mejor a algunos les voy a repetir el discurso porque me han escuchado decir esto pero hemos visto que la cantidad de morosos por ejemplo en Chile la morosidad está subiendo mucho y sobre todo con casas comerciales entonces yo creo mi misión también es alcista por el lado del dólar-peso porque yo creo que sobre todo en países que no están económicamente tan preparados yo creo que nadie está preparado por una pandemia pero obviamente hay potencias que tienen más herramientas pero por ejemplo un país como Chile puede pasar de tener una crisis sanitaria puede pasar a una crisis crediticia no sé qué opinas tú desde ese punto de vista porque se está dando mucha facilidad de crédito a muchas personas y sobre todo a muchas pymes y yo ya lo he conversado con algunas personas que tienen pymes que les dan 30 millones de pesos de crédito pero tienen que ¿qué están haciendo? pagarle a proveedores pagando el arriendo pagando salario pero si esto en algún momento no se activa la economía o la actividad que tenían previo a la pandemia ¿cómo pagan el crédito? Es el tema es algo muy importante lo que tú dices Nico porque si tú estás pidiendo crédito para pagar lo que debes eso no te genera ningún dinero ningún tipo de dinero entonces tú estás pagando tasas de interés pero no estás generando inversión y si no generas inversión bajo ningún punto de vista hay algo rentable y eso no es solamente en Chile eso está pasando en el mundo en el mundo hemos visto que las condiciones están extremadamente favorables el mundo tiene las tasas en el suelo no solamente Chile Estados Unidos la tiene cerca del 0% Europa la tiene 0% Reino Unido la tiene cerca del 0% Japón la tiene en negativo Suiza la tiene en negativo cosas de seguir y todos los países lo tienen en niveles extremadamente bajos y eso es incentivo a que haya más crédito más consumo pero ese consumo obviamente va a ser muy transitorio y después van a venir los impagos y cuando lleguen los impagos ahí va a haber un problema muy importante de hecho lo comentario esta semana creo que el cuarto webinar de la semana lo he comentado en alguno de ellos no me acuerdo el cual de todos pero para mí el sector financiero es un sector donde yo no estaría ni en Estados Unidos ni en Chile ni en Japón ni en China ni en ningún lado del mundo porque es un sector que va a sufrir lamentablemente es un sector que va a sufrir el sector financiero yo bajo ningún punto de vista lo voy a recomendar porque van a haber impagos si bien hay test de estrés que se están preparando los bancos para una situación más compleja pero van a haber situaciones anómalas en el mercado que van a generar un deterioro en los números de los principales bancos del mundo y los bancos en general sí luego el 16 de septiembre del 2008 con esta gran crisis subprime los bancos también han aprendido así que han tomado ciertos recuerdos pero de todas maneras a mí lo que me preocupa es que también hay mucha la mayor moracidad más que con los bancos se está viendo con las casas comerciales que te ofrecen facilidad de crédito incluso las casas comerciales obtén esta preaprobación compra esto no sé te dan un montón de facilidades de pago y resulta que al final nadie puede pagar exacto sí y de hecho bueno ahí lo dijo muy bien Lucas consumo keynesiano John Keynes impuso lo que son las políticas económicas cortoplacistas son muy positivas cuando tenemos época de incertidumbre porque antes el mercado se regulaba solo la mano invisible tan conocida donde el mercado tiende a regularse solo la diferencia de lo que pasa con 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 las políticas de John Keynes es que estas políticas tratan de generar un cambio en la economía en el corto plazo eso tiene un gran problema que acelera los procesos y los exagera cuando tenemos una crisis no son crisis paulatinas que va cayendo el crecimiento es una crisis fuerte y después se sale de forma violenta porque vienen los estímulos monetarios vienen los estímulos fiscales vienen todo el gasto público vienen las bajas de tasas etcétera y se sale de forma violenta y después viene una nueva crisis crediticia hay un sobrecalentamiento de la economía y vuelve a caer fuerte y eso es lo que estamos viendo hoy en día si de hecho la última gran crisis ahora esta crisis viene debido a una pandemia pero hay que recordar que previo a la pandemia los números ya estaban mostrando que podríamos venir a una crisis económica los rendimientos las tasas los ponemos del tesoro ya estaban invertidos en Estados Unidos teníamos que las tasas ya estaban bajas no teníamos tasas del 3-4% en Estados Unidos estábamos en tasa de un 1% levemente sobre el 1% en Europa seguían con la tasa del 0% Europa no pudo bajar la tasa de interés y eso obviamente genera que las condiciones actuales son cada vez más adversas vamos al oro Nicolás que parece que lo han pedido bastante sí lo último para continuar es que no hay que dejarse engañar con los datos que empecemos a conocer ahora en Chile porque mucho se habla y mucho se va a hablar de los excedentes de los excelentes a lo mejor resultados que se puedan venir de aquí para adelante porque recordemos que el trimestre que recién pasó tuvimos un PIB de un creo que un menos .14.3% pero en esa tónica y ahora obviamente con la economía funcionando un poquito más con ya con el desconfinamiento en el parcial en algunos sectores de Chile podemos ver a lo mejor que el tercer trimestre sea mucho mejor que el segundo a lo mejor no va a ser un PIB positivo pero va a ser menos negativo el que veníamos viendo este trimestre recién pasado pero sí hay que tener ojo con las cifras del cuarto trimestre lo que se esté prometiendo para el cuarto trimestre porque recordemos que es posible que el PIB en Chile si es que no hay una segunda ola de contagios y que esto nos sigue encrechendo podemos tener un PIB incluso positivo pero ¿por qué? a mi juicio porque la base comparativa del cuarto trimestre respecto al año pasado es muy baja el año pasado Chile durante el cuarto trimestre cayó alrededor de un 2.1% a causa de lo que ya sabemos todos que fue el estallido social entonces la base comparativa podría ser muy baja y se podría hablar de que se vienen resultados muy positivos exacto y eso sumado a que va a haber más dinero por parte de las personas dado por el apoyo fiscal y también porque retiró el 10% así que podríamos encontrar algunos resultados bastante mentirosos en términos de lo estructural sino que van a ser mucho más contingentes así que completamente acuerdo y el precio del cobre también nos va a ayudar un poquito porque recuerden que ahora viene en septiembre viene la elaboración del presupuesto para el año 2021 y ya la dirección de presupuesto ellos habían calculado el presupuesto con un cobre un precio de 2.48 dólares la libra el precio promedio del cobre hoy en día está 10 centavos por sobre ese cálculo que ellos habían sacado y ya dicen que cada centavo que esté por encima del cobre del promedio al Estado le genera entre 20 y 24 millones de dólares adicionales así que también pueden haber resultados un poquito positivos por ese lado exactamente vamos al oro perfecto el oro que ha brillado como nunca este 2020 sí pero al parecer el que se lleva la medalla de oro es la plata sí sí definitivamente ahí estamos yo acá viendo bien técnico después te dio el pase Ricardo los 1927 1925 1924 que era como una zona de soporte los estaba respetando bastante bien y de hecho fue varios días que se apoyó en este nivel que además coincidía con el 23.6 de FIBO y para mí respetando todavía este canal ascendente dale tú sí completamente de acuerdo ese nivel está para mí la parte de los mil especialmente los 1900 me gustaría mucho que llegue a los 1900 y acá los que estén comprado en niveles superiores se van a hojar conmigo me gustaría mucho me gustaría mucho a mí no dice Germán a mí tampoco no 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 lo digo en el aspecto técnico porque sería un apoyo en la en la en el canal alcista sería un apoyo en la parte baja del canal alcista lo cual nos podría dar unas alternativas de compra muy buenas como hay varios comprados en niveles superiores ojalá llegan los 2000 y después bajen para que se puedan salir no pero me gustaría ojalá llegan los 2050 Ricardo te soplo por interno 2100 2100 y que baja hasta los 1900 no pero los 1900 para mí sería un nivel muy importante de hecho es un nivel que en el aspecto técnico insisto sería muy positivo para privilegiar posiciones compradores estaría en un nivel psicológico clave y estaría apoyándose en la parte baja de este canal alcista que lo ha marcado prácticamente a la perfección por lo tanto se podría generar algún avance mayor también va a ser este canal está de libro está pero perfecto si bien llegaron 1911 cree que volvería a tocarlo la verdad es que el oro ha estado mostrando bastante volatilidad y con el impulso que estamos viendo del dólar se podría generar algún debilitamiento del oro en el muy corto plazo muy muy corto plazo y que lo podría llegar incluso hasta los 1900 creo que podría esa es la dirección para apoyarse en esa zona y para buscar nuevamente los niveles anteriores lo único que no me gusta con el oro para quienes estén comprados y quizás no les gustar mucho lo que les voy a decir es que los últimos dos máximos son bastante bajistas y hay que ver cómo viene el tercer máximo y ese tercer máximo va a depender del nuevo impulso que tenga si llega a superar el máximo anterior perfecto volvemos a las compras volvemos volvemos más que a las compras los compras yo las tomaría al 1900 volvemos con entusiasmo que podría superar los 2100 en el corto plazo pero si no podríamos ver alguna corrección un poquitito mayor y eso no me gustaría mucho te voy a hacer una pregunta Ricardo ¿tú crees que se han eliminado los fundamentos para que el oro pueda tomar cierto impulso? bajo ningún punto de vista de hecho eso mismo muchas gracias porque más que eliminarse estamos con la situación actual está mostrando una apreciación del dólar está mostrando que efectivamente se estamos viendo también un debilitamiento de la renta variable de algunos activos donde inversiones están tomando lo que es están liquidando sus posiciones y esta liquidación de posiciones por supuesto que también se puede dar en el oro y si es que se llega a dar en el oro efectivamente creo que son niveles muy atractivos para buscar los 1900 e incluso algún nivel inferior pero confío más en los 1900 el tema es que los fundamentos más estructurales de lo que está pasando con la economía y todos los estímulos que tenemos para mí el oro debería estar cotizando los 2500 dólares el próximo año sin ningún lugar a dudas 2500 pero lamentablemente el oro se puede mover 100 o 200 dólares en una semana dos semanas y eso puede matar cualquier estrategia yo sigo con fundamento al CISTA el dólar debería tender a depreciarse nuevamente la FED tiene mucho más espacio que el Banco Central Europeo que el Banco de Japón que el Banco de Inglaterra para dar estímulos monetarios mucho más importante y eso genera que haya más dólares circulando que cualquier otra moneda por lo tanto el dólar va a seguir debilitando el tema es el timing y ahora estamos cerca de un soporte los 1900 para mí insisto va a ser un nivel clave donde yo les quería compras sí o sí en ese sentido oye Ricardo y lo otro que hay que recordar porque muchos hablan de que ¿qué pasa si sale la vacuna y se aprueba y todo el cuento? es probable que hayan correcciones en los activos de refugio porque obviamente eso genera mejores expectativas a futuro pero hay que recordar por ejemplo cuando estaba el H1N1 el año 2008 si no me equivoco 2009 no me acuerdo 2009 creo que fue no sé yo era muy chico eso el año 2009 en septiembre se empezaron a aplicar las primeras dosis en China septiembre octubre luego para marzo saltó a Estados Unidos y luego pasó a todo lo que tiene que ver con Latinoamérica por lo tanto hay que ver también cuánto se va a demorar en circular la vacuna hacia el resto del mundo porque no porque se descubra la vacuna se ha acabado la pandemia muy por el contrario después de ver la vacuna cómo se va a aplicar que se distribuye hacia todos los países a todas las personas vamos también a empezar a ver cuáles son las crisis o las consecuencias que generó toda esta pandemia por lo tanto los problemas económicos lo más probable es que persistan lo más probable es que el crecimiento económico vaya más rápido que el tema del empleo de hecho hay mucha hay mucha productividad que no se está aprovechando hay mucha capital que no se está aprovechando pero pero por lo mismo lo más probable es que la producción mundial crezca a lo mejor tenga un impulso más rápido que lo que vaya subiendo el empleo no sé qué pinito ahí sí completamente de acuerdo y algo muy importante que estaba hablando sobre la vacuna hay que pensar que la vacuna hay que hay que ver qué tipo de vacuna vamos a llegar en qué sentido es muy diferente si se encuentra una vacuna que los anticuerpos duren toda la vida que duren siete años cinco años como la de la fiebre amarilla que dure un año como la influenza o quizá sea una vacuna que hay que estar poniéndose alguna vez al mes una vez cada dos semanas eso eso claramente también va a ser muy muy importante cuál va a ser la efectividad que tenga la vacuna porque eso va a ser un costo que los gobiernos aún no saben porque por ejemplo en Chile el ministro París ya dijo que la vacuna va a ser gratis pero qué pasa si la vacuna hay que ponerse cada un mes por ejemplo va a ser gratis para toda la vida para toda la población eso va a ser un gasto fiscal gigantesco eso también va a ser muy muy importante aprovechando nos preguntan cuál sería el siguiente nivel para comprar si rompe los 1900 lo tienen marcado ahí en ese mínimo Nico antes 1860 más o menos que está cerca del mínimo anterior los 1860 tú dices ah ya tú estás hablando de este nivel de acá acá ese de ahí cerca de los 1860 hay que prestarle mucha atención a ese piso porque si llega a romper ese piso ya deja de tener una tendencia alcista ahí me podrían decir pero cómo si la tendencia está clara sí tiene una directriz alcista clara que rompería en los 1890 aproximadamente pero si llega a romper los 1890 1900 los 1860 van a marcar si es que llega a romperlo se acabó la tendencia alcista si no lo rompe podría seguir con la tendencia alcista o alguna lateralización que lo vuelva a encumbrar hasta los 2075 ese va a ser el nivel clave yo pondría en caso de que rompa los 1900 1890 pondría a compra en 1860 con estos plus muy acotados pensando en un repunte y si ya rompe eso buscaría posiciones vendedoras porque ya eso implicaría un cambio de tendencia sin lugar a dudas ¿qué más hay por ahí en las preguntas Ricardo? estaban hablando principalmente sobre sobre el oro ahora último la apreciación del oro un poco artificial claro ahí lo comentamos que es principalmente algo más más del momento oro en H4 o H1 ¿puedes ponerlo Nico? Nico tú estás con para mí es muy similar la figura de hecho ponlo en un gráfico diario por favor disculpa un segundito el gráfico diario si es tan amable no mejor en no mentira ya que nos preguntan el RSI está bien en diario que nos preguntan por el RSI que está en los 50 puntos está en 49,48 está en la mitad el RSI no nos está indicando ni que hay sobre compra ni que hay sobre venta el RSI en este momento no nos está dando ninguna señal está apoyado en los 50 puntos lo que pasa es que yo ocupo los 50 puntos pero es un es un parámetro que yo he identificado yo he dicho es mi forma de ver mi estrategia que para mí si rompe los 50 puntos con una pendiente negativa a mí me muestra también cierta habilidad en el activo por el efecto de desplazamiento de los osciladores pero es para vigilar o sea en este minuto está los 50 puntos y muy plano no está mostrando nada exactamente no nos está dando ninguna señal se me había cortado el video no me di cuenta no está mostrando absolutamente ninguna señal el RSI particularmente así que no me basaría en eso Germán no me gustó nada para nada lo que dijiste lamentablemente es que creo que podría tener esa caída espero que no por el bien de quienes están comprados pero también si es que vuelve el debilitamiento del dólar si es que vuelve la situación de mayor estímulo el oro va a volver hasta los 2075 si acá hay que acá no es cosa de que todo puede subir un día para otro por ejemplo Bank of America dejó su precio objetivo del oro para 18 meses en los 3000 dólares pero eso no significa que va a llegar los 3000 dólares de la noche a la mañana va a haber volatilidad van a haber fluctuaciones y si me preguntan yo el nivel ideal de compra está en los 1900 1890 un stop loss acotado de unos 5 10 dólares si llega a romper 1860 y si llega a romper 1860 yo me iría con ventas y con trailing stop para que siga agarrando utilidad con una mayor caída y Goldman Sachs lo tiene en 2003 la proyección exacto exactamente perfecto pues ah en 4 horas querían verlo veamos los gráficos de 4 horas muy similar de hecho también ahí están respetando el canal está muy similar sí está bastante similar y con análisis de Fibo sí es que igual ese Fibonacci son niveles que hay que estar monitoreando pero para para ver un nivel de corrección importante deberíamos ver una ruptura de la tendencia alcista que todavía no se genera así que podría llegar al siguiente nivel de Fibonacci ¿qué nivel está marcado? 1837 más o menos pero aún falta un poco para que se pueda configurar un Fibonacci considerando que la tendencia sigue siendo alcista así que yo confiaría más en Pre-Saction en los niveles del pasado y sobre todo en el canal alcista para mí sería más importante el canal alcista en base en este análisis para los que les gusta la plata yo solamente comentaba porque hay una pregunta de la plata ahí el commodity ¿no? ¿el commodity? el commodity y la plata porque la plata nos gusta todo mira esos son los niveles que yo considero relevantes de la plata al menos pero pero para mí en este momento es la rémora del oro o sea el oro se mueve hacia arriba y la plata lo va siguiendo como un hijo menor pero pero eso y además que la plata tiene otros usos también como para el sector industrial para el uso de energía solar y un montón de cosas así así que también tiene cierto cierto repunte yo creo que eso podría dar pero también de la mano con lo que haya pasando con el oro Sí completamente acuerdo como tú dices el hijo menor pero es más loco es más volátil es el hermano menor pero es mucho más volátil tiene movimientos muy fuertes la semana pasada tuvo una caída semana pasada antes pasada no recuerdo tuvo una caída sí fue la semana pasada tuvo una caída de fue superior al 15% en un día o sea esa caída superior a un 15% hubiera pasado en algún índice bursátil la FED sale con un quantity easing 5 inmediatamente o sea aporta una cantidad de dinero gigantesco pero claro es porque es extremadamente volátil así que si el oro es volátil la plata es mucho más así que hay que estar bien atentos con eso y hay noticias para despedirnos podríamos ver el Ethereum veamos Ethereum y Bitcoin o algunos de los dos creo que son activos muy interesantes el Bitcoin ahí se ve la última corrección tiene un gráfico muy similar al del oro y eso mucha atención porque es algo que nos estaba pasando hace mucho tiempo que tuviera una correlación bien similar al oro no tiene nada que ver con el oro en términos de refugio muchos dicen que el Bitcoin es refugio virtual el Bitcoin por lo que más se utiliza hoy en día es para financiar terrorismo y para lavado de dinero no tiene nada que ver con un activo refugio por un inversista promedio pero sí es un activo que de a poco empieza a generar ruido y empieza nuevamente a generar ruido y a estar en boga pensando en que si el dólar se sigue debilitando de tal forma hay que buscar otro medio de intercambio y ese medio de intercambio podría ser precisamente las criptomonedas por lo tanto para mí yo soy alcista con el Bitcoin para mí deberá tender a subir puede corregir un poco perfectamente 10.500 dólares podría alcanzar sin lugar a dudas pero creo que deberá tender a mostrar un mayor impulso Orlando dice algo muy clave perdón Nico solamente termino con esto y te dejo el pase Orlando dice se mueve en base a especulación efectivamente si bien todos los activos se mueven en base a especulación las criptomonedas son extremadamente más especulativas que cualquier otro activo así que completamente de acuerdo 100% de acuerdo y ahí comentan el Ethereum a mí me encanta está muy técnico además el Ethereum para mí va a irse los 800 dólares fácilmente no ahora pero en el largo plazo yo si hay un activo que le tengo ficha y fe el Ethereum porque creo que y las criptomonedas en general creo que son activos que tienen para para subir bastante bueno eso ya llevamos uy llevamos harto rato ¿qué decir? en 15 minutos más cierra el dólar peso cierre diario recuerden que abre de nuevo un cuarto para las 3 y después cierra las 4 para los que están transando el dólar peso efectivamente oye Nicolás llegó a los 7.94 Nicolás muchas gracias gracias por por esta invitación por hacerme partícipe de verdad que un agrado a mí me entretiene mucho esto así que la verdad es que que nos hayan aguantado harto rato acá escuchándonos a los dos y participando además y se agradece bastante así es pues muchas gracias a todos solamente que pasen un muy buen fin de semana que tengan una buena tarde hoy día ojalá le vaya bien a Alexis Sánchez hoy día jugar a la final el Inter de Milán exactamente así que así que desde las 3 no vamos a estar pescando no mentira así que cualquier cosa bueno lo esperamos nuevamente para cualquier otro webinar recuerden que estamos generando harto material durante la semana así que los invitamos al blog de Capitaria blog.capitaria.com a la página web para que vean todo el calendario que tenemos durante la semana y obviamente los vamos a esperar el día lunes con más novedades pues Nicolás de todas maneras un abrazo un abrazo Ricardo y un abrazo a todos saludos que tengan un buen fin de semana cuídense mucho un abrazo Nico chao chao que estén muy bien todos chao chao chao